Hello chicos muy buenos días en esta ocasión quien les habla el teacher de inglés nuevamente apareciendo por aquí en esta ocasión vamos a compartir nuestra pre práctica como es similar hacia la tarea que estamos dejando por lo tanto vamos a hacer nuestra práctica de nuestra teoría que tuvimos chicos esta clase como saben va dirigida para el quinto año de secundaria por lo tanto espero que todo quede claro chicos pongan de su parte otra cosita más que siempre recordarles por favor practiquen la pronunciación que es muy importante siempre les ayuda a desenvolverse en el uso del inglés también cabe recargarles que en nuestra conferencia vamos a tener práctica vamos a tener evaluación una pequeña evaluación acerca de las palabras algunas palabras nuevas por lo tanto por favor la participación es muy importante por lo tanto chicos sin más que decir empecemos con nuestra práctica let's move on let's complete some practices let's complete some practices ok chicos como ustedes ya saben voy a hacer la explicación breve tanto en inglés y en español para que tengan un mejor entendimiento y pues ya no tengan nada de dudas así ustedes queden despejados de la mente de cualquier duda ok chicos sin más que decir empecemos let's go on let's complete some practices vamos a completar algunas prácticas good or well vamos a completar algunas con l folda o bueno as ya seen in the theory and its examples then all is going to be fine mmm lagi let's complete some examples with good or well as ya seen already in a theory and its examples then all will be fine Antes, ¿qué nos dice? Vamos a completar algunas actividades con el good o el well Como ustedes ya han visto, en la teoría hay sus ejemplos Por lo tanto, todo va a salir excelente Antes que todo, algunas aclaraciones First, well, well, es un adverbio lo cual describe y modifica a los verbos Example, your homework is well done Your homework is well done ¿Qué nos dice en español? Su tarea está bien hecha Next, good, es un adjetivo lo cual modifica a los sustantivos Es un adjetivo lo cual modifica a los sustantivos Example, that was a good vacation That was a good vacation Okay, so here we have some examples, some clarifications So let's move on How to complete some practices That we have as similar as the homework that I am going to give On the next activity Okay, let's move on Practice Complete the following activities with well or good Complete the following activities with well or good A ver chicos, en esta parte yo ya les estoy dejando algunas actividades resueltas Por lo tanto, vamos a hacer algunas aclaraciones Por qué usamos el good, por qué usamos el well Cuáles son las diferencias de todo ello Por lo tanto, ¿Por qué profesor? ¿Por qué la práctica de todo ello? En la tarea que les voy a dejar, porque nuestra clase de la teoría fue acerca de ello Entonces, en la tarea les voy a dejar casi similar a esto Por lo tanto, vamos a hacer una pequeña práctica, algunas dudas Y algunas aclaraciones acerca de todo ello Entonces, ustedes van a resolver la tarea pues sin problemas Ok, so A This is This is a good movie Movie This is a good movie Ok Good movie Next ¿Por qué good movie? Entonces, ¿Qué describe el good? El good describe a los sustantivos En este caso, movie, película, es un sustantivo Entonces, está describiendo Esto es una buena película Ok, next You speak good English You speak good English Por supuesto, inglés es un sustantivo Entonces, el good describe también al inglés ¿Qué nos dice? Tú hablas el inglés bien Tú hablas bien el inglés Ambas formas es posible Tú hablas bien el inglés Sí It was a well-defined idea It was a well-defined idea It was a well-defined idea Entonces, ¿Por qué? ¿Qué es? ¿Cuál es la diferencia con el well? Como bien sabemos, el well va seguido del verbo En este caso, defined es un verbo Porque contiene el ed Entonces, ¿Qué nos dice? Esto es una idea muy bien definida O esto es una idea bien definida También Esto es una idea bien definida D You speak English well En este caso es una excepción ¿Por qué? Porque en este caso el well no tiene algo que describir Está seguido de un sustantivo Por supuesto, es una excepción Que les dejé con un asterisco en la parte teórica Entonces, you speak English well Tú hablas el inglés bien O tú hablas bien el inglés It's the same Y This movie is good This movie is good This movie is good En este caso es similar al de la D En este caso también No tiene otro sustantivo que describir Solamente va seguido del verbo to be ¿Qué nos dice? Esto es una buena película F I don't feel well I don't feel well I don't feel well En este caso cambia En este caso en la F tenemos Un intercambio Porque el feel es un verbo de sentir El verbo va adelante En este caso cambia de posición nada más El well va después Solamente está cambiando de posición ¿Qué nos dice? Yo no me siento bien ¿Ok? Entonces chicos Toda esta práctica Estamos haciendo Porque en la tarea que les voy a dejar Está similar Está hecha similar Que van a resolver ustedes Por lo tanto Sepan diferenciar Que antes de ello Les dejé algunas reglas Aclaraciones Para que ustedes puedan diferenciar Cuál es la diferencia Entre el well Y el good Ok chicos Esto sería de toda nuestra práctica Nos vemos en nuestra conferencia Por favor Solamente les recuerdo Practiquen bastante La pronunciación Que voy a hacer Participación En la conferencia Con una pequeña evaluación De pronunciación Ok chicos Sin más que decir Goodbye And take care Goodbye Bye Bye Bye